Estamos, como ustedes ven, dragando el canal de acceso a la intendencia el último año lleno de lluvias. Hizo que hubiera una sedimentación severa en este caño. Se está haciendo y de esa manera nos va a permitir dentro de muy poco tragar el canal de acceso y que pueda acceder el Caracaría hasta acá. Así que vamos a tener Riobús, vamos a tener intendencia y demás.